que especialmente se han manifestado por las tardes, por las noches, números de chuvascos, tormentas eléctricas en el centro de la República Mexicana. Esta nubosidad densa que ya les anticipaba y por supuesto la humedad. Las calles, las avenidas ya están más que saturadas de humedad debido a esta constante precipitación y con mayor facilidad surgen las inundaciones. A esto le agregamos la basura que también se ha ido acumulando, que tapa las alcantarillas y bueno, hace que todavía esté más latente esta posibilidad. Con mayor facilidad surgen las inundaciones. Mucho cuidado, muchísima precaución con esto por donde circulan, que sean solamente seguras estas avenidas o bien algunos sectores que no estén inundados. Destacamos como esta probabilidad de precipitación no solamente es para el centro, sino también hacia el noreste, en algunos sectores como el occidente y hacia el sur. En la mayor parte de la República Mexicana seguimos con estas precipitaciones, con las descargas eléctricas y hasta la probabilidad de granizo que es circunstancial. Perú habitual en esta época del año, en verano, con mayor facilidad pueden surgir este tipo de condiciones, de granizo, de descargas eléctricas, de viento. Y bueno, a lo largo de esta jornada esperamos alcanzar una máxima de 22 grados. Tiempo fresco para la ciudad, cielo mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica ocasional. Hay más precipitaciones esta noche, mayormente nublado, lluvia, tormenta eléctrica, 17 grados y ambiente fresco. No hay que bajar la guardia, seguimos con inestabilidad durante el jueves, durante el viernes, sábado. Ojo, si va bajando la probabilidad de lluvia, esta es una buena noticia, pero no lo descartamos. Sí se mantiene. Medio nublado, mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, 13 a 14 grados como mínima. La máxima entre los 23 y los 24 grados. Constantemente este ambiente templado por la tarde. Ya les anticipaba que, bueno, hay que circular solamente por avenidas seguras y principales. No queremos que estos acumulados de lluvia, bueno, hagan que sufran algún accidente. Así vayamos en nuestro coche, hay que tener mucho cuidado por donde circulamos, que también podemos ser arrastrados por la corriente si vayamos en nuestra unidad. Hay que tener bajo vigilancia los semáforos pluviales, que son de gran ayuda. Si ya el nivel del agua, como en esta imagen, alcanza el color rojo, tenemos un alto riesgo de poder ser arrastrados por la corriente si vayamos caminando, vayamos en nuestro carro. En Toluca, cielo mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, 10 como mínima. Máxima de 19 grados, ambiente fresco, Puebla. Más de estas precipitaciones en este miércoles, jueves y viernes, mayormente nublado. Chubasco, tormenta eléctrica con 22 grados como máxima. Y en otros puntos como Ecatepec, Tlanepantla, también para Naucalpan. Esperamos el cielo medio nublado, mayormente nublado con tormenta eléctrica, 23 a 24 grados como máxima. En Atizapán, 23 grados esta tarde, ambiente templado, mayormente nublado. Chubasco, tormenta eléctrica, la inestabilidad no ha finalizado, se mantiene durante este miércoles.